Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Voy a añadir a Dani Muñoz porque este live lo hacemos conjuntamente él y yo entonces antes de presentar la temática que nos la temática que vamos a tratar hoy lo vamos a añadir A ver, Dani, te estoy buscando Dani Muñoz, de la Nava El otro día estuvimos hablando con él acerca de su trayectoria Dani, buenas tardes Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Pues muy bien, aquí disfrutando de solecito y con ganas de tener una buena charla y entretenida contigo, como siempre Una buena tertulia tenemos hoy, tío Hoy no he presentado nada les decía, la gente le está uniendo les decía que hoy vamos a tratar un tema creo que del tense español o sea, una palabra que hemos usado mucho es el orden en la pista tener orden en el juego ¿eh? Sí, señor, sí, señor Importantísimo Bueno, para mí lo más importante, Gonzalo al final llevo dándole vueltas al tema de de lo que hemos hablado de cómo definirlo de cómo definir qué es el orden en el juego y para mí después de pensarlo mucho Pero un momento, Dani Dani un segundo voy a primero voy a definir lo que es el orden según el diccionario Iba a hacer lo mismo yo pero dilo tú Ah, vale El orden es la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio en el cual en el espacio en un determinado criterio o una determinada norma Un determinado criterio o una determinada norma Es lo que pone el diccionario Interesante interesante reflexión Ya no solo para para el tenis sino para todo en general ¿No? Y eso ahora lo vamos a intentar Lo intentamos aplicar al tenis Yo sé como soy demasiado metódico para para algunas cosas al final me identifico mucho ¿No? Con justo con lo que vamos a hablar Y mira lo que te estaba contando para mí el orden en el mundo del tenis es la manera de jugar al tenis para conseguir el mayor porcentaje mientras juegas O sea ni más ni menos Es la manera en la que tú juegas para tener buen porcentaje Y al final ¿Cuál es el éxito en el tenis? ¿Cómo juegan los mejores jugadores del mundo? Teniendo mucho orden en su juego y teniendo un alto porcentaje Sobre todo de pocos de pocos errores El orden el orden implica poco error no forzado Si eres un tío que falla mucho no tienes orden Totalmente A pesar de que hay jugadores que no tienen orden y que tienen tal talento que son capaces de estar muy arriba en el ranking Pero eso es otra historia Pero si juega contra uno con orden que juega a la misma velocidad normalmente el ordenado se lo lleva Efectivamente Efectivamente Por eso yo incido incido mucho cuando hablo de tenis con jugadores o con los chicos a los que he entrenado yo Es que no para mí mi manera de ver el tenis no es importante ojo quiero matizarlo no es importante hacer winners es importantísimo tener winner porque es la manera en la que tú vas a poder avanzar y subir niveles Pero si tú ves un partido de Rafa Nadal ves un partido de Nova Djokovic y estamos hablando de los mejores del mundo ¿Cuántos winners hacen esos jugadores? Y luego por otro lado dices ¿Cuántos errores no forzados cometen? Son los que menos errores forzados no cometen Con lo cual ¿Qué es más importante? ¿Pegar un palo a 300 por hora y que quede muy bonito de cara a la televisión al espectador? ¿O meter 10 primeros servicios a 190 o 200? Como hace por ejemplo Roger Federer ¿Vale? Estamos siempre Ojo Yo todas estas opiniones Gonzalo las decimos desde mi punto de vista con total respeto porque hablamos de los mejores jugadores del mundo que han sido infinitamente mejores que nosotros ¿Vale? Y damos opiniones con total bueno pues con total respeto ¿No? Es lo que pensamos nosotros Es lo que pensamos nosotros Es lo que pensamos nosotros y hay casos pues mira pues un ejemplo de regularidad y de orden pues Rafa Nadal Nova Djokovic Roberto Bautista que estuve hablando con él ayer un ratito Albert Ramos Albert Ramos que lo tuvimos el otro día Sí que ayer estuve hablando con él también y con José que lo saludé Al final son jugadores que llevan el orden hasta la máxima expresión o sea son jugadores que son muy autómatas y son capaces de hacer muchas veces lo mismo y con muy muy alto acierto con lo cual por eso están pues donde están ¿No? El winner es la consecuencia de aplicar el orden en el peloteo Efectivamente pero para llegar a ser el winner para llegar a ser el winner tienes que tener un orden para poder manejar el punto y llevar el punto hasta donde tú necesitas para ser un winner Correcto Que tienes la habilidad de hacer un winner desde dos metros atrás o tienes la habilidad de hacer 25 aces en un partido Chapo y muy bien por ti pero estamos hablando de otra cosa diferente Claro Te avanzo un poco más Dani ¿Qué te parece esto? Saber detectar todas las situaciones del juego interpretarlas bien y tomar las mejores decisiones en cada una de ellas con el fin de ser más eficiente y exitoso a la hora de conseguir los dos objetivos del juego ganar puntos y defender puntos Perfecta la definición muy larga porque al final es muy larga pero has incluido todo ¿no? Pero es un poco todo eso lo que estás diciendo o sea mejor imposible definirlo Al final es una consecuencia y es una consecuencia incluso de tu manera de ser o sea hay jugadores que son muy alocados y en su forma de ser y juegan así y hay jugadores que son pues muy ordenados muy serios muy no sé es un poco una consecuencia ¿no? del carácter de cada jugador Total y también A mí me hubiera gustado tener alguna vez algún puntito más de locura y haberme jugado un paralelo en algún momento más o haber hecho ciertas cosas pero pues cada uno tiene lo que tiene Cada uno tiene lo que tiene es que eso es muy importante lo que tú has dicho ahora es muy importante en el orden tú para aplicar un orden tú has de ser muy consciente de lo que tienes de lo que sabes hacer de lo que no sabes hacer cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo lo que tú has dicho por ejemplo a mí me hubiese gustado tener un momento de esa locura pero si no tienes ese momento confianza no la haces porque las posibilidades de que vaya afuera van a ser mayor van a ser mucho más grandes ¿sabes? Totalmente ¿y qué pasa muchas veces? que aunque vamos a hablar un poco de todo ¿no? pero ¿qué pasa muchas veces con el orden? que cuando llegan los momentos de presión perdemos el orden Total porque es un problema de gestionar nuestras emociones que en ese momento no las gestionamos bien nos precipitamos y perdemos el orden muchas veces en puntos importantísimos que deciden los partidos pero eso al final es una cuestión de experiencia de saber aceptar tus carencias y aceptar cuando no has tomado la decisión correcta admitirlas y seguir buscando la buena manera ya está ya está incluso en esos momentos en esos momentos que tú has dicho del partido está ahí es cuando creo yo hay dos factores para ganarlo uno o tienes un orden muy bueno o otro tienes la de Marat Safin que dice vamos pum y te hace el winner ¿sabes? o la de Nick Kyrgios o la de tantos jugadores que son muy explosivos que tienen esa capacidad pero los jugadores entre comillas normales al final tienes que buscar tus soluciones cuando pierdes ese orden claro pero yo creo que es muy importante ser consciente de lo que tú sabes hacer y de lo que no para mí eso es básico si tú estás haciendo cosas que no sabes es imposible que tengas orden porque te estrellas te estrellas lo que tú has dicho antes el orden se pierde en los momentos cuando los momentos vienen si tú eres consciente de lo que sabes hacer y te agarras a eso entonces eres mucho más ordenado ¿no crees? ahora te digo totalmente de acuerdo ahora te digo una cosa Gonzalo y te lo pongo en mi caso particular y yo ya soy un jugador veterano yo teniendo ya una base de como yo soy y como yo me conozco a la perfección en cuanto a mi juego y a mi manera de ser y sabiendo mis virtudes y mis debilidades ha habido momentos de partidos que aún sabiendo un poco entre comillas todos un poco las cosas que te pueden pasar o no lo pierdes porque no siempre no siempre sale bien claro 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 pero ahí está el componente ahí está el componente mental el orden tiene un componente mental muy grande absolutamente acuérdate lo que hablamos la semana pasada del tema mental la parte psicológica en el tenis para mí es un 80% del juego con lo cual es una parte muy a trabajar y ese orden se trabaja a través de muchas estrategias que te dan mentalmente los psicólogos el mental coaching de ahora o tu entrenador si es una persona que tiene mucha experiencia y que es capaz de transmitirte esas cosas y se me ha ido la idea en la cabeza se me ha ido una idea en la cabeza Robledo es un tío con orden Tomi Robledo Tomi es un tío es el orden no lo vas a ver claro no lo vas a ver montado ahí paralelo de revés ahí de la hoja el tío va aguantando y sabe qué momento sabe qué no sabe cuándo sabe dónde está él Tomi Robledo es un ejemplo muy grande lo ha puesto alguien en el chat un ejemplo muy grande de orden totalmente aparte pero vuelvo a lo que he dicho antes de la manera de ser de cada uno Tomi es un jugador que no es de que no tiene cosas de locura sabes de locura durante su día a día es un tipo que es muy tranquilo muy estable en su manera de ser en su manera de comportarse y al final es un jugador que ha sido el 5 del mundo un jugador que está el 5 del mundo lo ha conseguido teniendo un orden pero un orden en su juego en su manera de ser en su manera de comer en su manera de preparar las giras en todo es un granísimo ejemplo que acabas de poner yo creo que el jugador ordenado ordenado dentro de la pista ha de ser ordenado fuera de la pista lo que tú has dicho ahora también o sea los dos van unidos totalmente y al final el que es capaz o sea si tú eres capaz de ser un tipo súper desordenado fuera de la pista es difícil no imposible que seas un jugador muy metódico y muy ordenado en la pista ¿verdad? porque yo cuando entreno a los jugadores que los veo muy desordenados lo primero que les digo es si queréis empezar a que vuestra cabeza asimile un orden empezar fuera de la pista empezar a ser ordenados fuera de la pista y vuestra cabeza se irá acostumbrando a ciertas rutinas porque al final el orden es rutina el orden en la pista es una rutina de direcciones de golpes es una pura rutina si tú empiezas aquí fuera a ser ordenado automáticamente tu cabeza va a estar más entrenada para ser ordenado aquí dentro efectivamente se empieza fuera totalmente pero lo que hablamos el otro día también al final eso depende un poco del grado de madurez que tú tengas y de que seas capaz tú de conocerte a ti mismo y decir bueno pues yo soy así y yo soy asado ojo eso no tiene nada que ver con que de vez en cuando tú te pegues una fiesta o te pegues o te relajes un día no entrenes o sea no nos vayamos a volver locos cada uno es de su manera de ser pero es cierto es que si eres una persona digamos estable tienes más posibilidades de ser un jugador más ordenado dentro de la pista total y con el tiempo como con la edad te vuelves más estable con la edad vas adquiriendo más orden también en el juego eso es tú lo has comprobado con tu edad también seguro yo lo he comprobado mis propias carnes yo pero también porque me he conocido más y al final he ido cogiendo más experiencia y he tenido muchas más experiencias en partidos de toda índole de torneos grandes torneos más pequeños y equipos o lo que sea al final es una cuestión de experiencia sí sí también creo yo también Dani que al final el orden lo que te hace es tener competitividad con el otro ser un tío competitivo pero el orden es mental es tenístico y el físico porque a lo mejor tú de golpe no estás no estás muy confiado pero hostia tiro de piernas y eso me da orden también me aguanta el punto el orden va va mucho los factores no todos están arriba igual uno está arriba otro está aquí otro está aquí otro está aquí y el conjunto mental físico técnico táctico es lo que te da todo el orden si todo está arriba pues Anchas Castilla ganamos el torneo ¿está claro? claro mira nos acaban de poner nos acaban de poner en el chat que me parece interesante dos cosas una que dice Pepe Checa que desde aquí lo saludo que seguro que nos está escuchando dice que él cree que estamos hablando de patrón de juego más que de orden ¿qué opinas tú de eso? yo creo yo creo que no yo creo que hay diferentes primero definir que es un patrón de juego primero hay que definirlo ¿vale? porque cada uno tiene una definición diferente ¿no? para mí un patrón de juego es solo hay tres patrones o eres un Rafa Nadal un baseliner tira o eres un tío de tierra un baseliner es un patrón de juego o eres un baseliner agresivo que es un Djokovic un Agassi o eres un Roger Federer que es saquetón y derecha ¿no? son patrones muy generales pero aún así cada uno dentro de ese patrón está ordenado sí ¿sabes? sí al final para mí no estamos hablando del patrón de juego estamos hablando yo creo o lo que estamos intentando transmitir es el orden que el orden tanto fuera de la pista como dentro de la pista te llegue te lleve a tener un porcentaje más alto que yo creo que es de lo que se trata en este deporte que jugamos nosotros ¿no? de tener un porcentaje alto sobre todo de pocos errores y de que al final el que acabe fallando un poco sea el rival ¿no? y es que lo ves al final lo ves al final Gonzalo en los jugadores en los mejores jugadores del mundo o sea porque como de difícil es ganarle un punto a Noma Djokovic como de difícil es ganarle un punto a Rafa Nadal ¿no? y al final es lo que nos estábamos dando al principio no es una cuestión de hacer 50 winners sino de cometer pocos errores con un gran esquema de juego y un orden claro entonces en este caso dime no, no tira, sigue acaba en este caso que en este caso para mí lo que estamos hablando ahora que es bastante conciso es sobre el orden que al final el orden tanto dentro como fuera de la pista te va a ayudar a tener un porcentaje más alto total quitando excepciones claro yo creo que una de las una de las cosas que hoy los chavales no entienden que produce mucho orden es el detectar es estoy atacando estoy defendiendo o sea eso para mí es básico en empezar a tener orden es el primer principio tú ahora estás atacando tú ahora estás defendiendo hoy los chavales no saben esta situación no la reconocen bien están todos atacando el tenis les ataco defiendo o yo te ataco o tú me atacas no hay más o estamos en una neutra que nada pasa entender bien las situaciones es un parámetro para mí básico para empezar a tener orden efectivamente pero para para todo eso que acabas de decir necesitas primero tener las orejas muy abiertas y poder escuchar a gente en la que tú confíes que haya tenido esa experiencia antes claro y digas mi entrenador me está diciendo que esta manera de jugar de la manera en la que yo juego aunque hagas un saque seas un sacador como yo que sé los jugadores que están arriba que hacen saque red o yo que sé el otro día hablábamos de Iván Navarro cada uno a su manera saque red pues tendrán su orden en la manera de hacer un saque red como en la manera de sacar como en la manera de pegar la primera volea como en la manera en la que pueden cubrir la red para luego cerrar ¿no? correcto correctísimo correctísimo Iván Navarro que es lo que tú has dicho igual en un 6-5 breakpoint no se juega el primero te mete un primero segundo de la hostia un kick porque sabe que va dentro mantiene el orden y la primera volea no te hará el macro dropshot te la tirará larga para aguantar la posición ¿sabes? eso es dentro de ese juego un orden eso es y estoy leyendo aquí cosas que dicen tener orden es ser un un pasabolas o no es eso o sea es que puedes tener puedes tener mucho orden haciendo saque red cada uno con su patrón de juego al final Rafter Rafter era ordenadísimo en saque red Edbert era ordenadísimo en saque red ordenadísimo y cada uno en su patrón de juego ¿sabes? total total porque al final es lo que te va al final es lo que te va a hacer tener un porcentaje más alto y si al final el que está en el otro lado de la red te saca palos o te mete 35 aces o te mete 25 winners pues chapó por él pero tú sigues haciendo tu trabajo y tú sigues haciendo tu trabajo día a día y entreno tras entreno y partido tras partido de hecho por ejemplo pongo un ejemplo últimamente pongo un ejemplo de Chechinato que el año pasado hizo semis de Roland Garros que antes ese chaval pues no acababa en la ATP de funcionar y de repente te hace semis de Roland Garros para mí la única diferencia es que se ha ordenado si se ha ordenado y sobre todo ha ganado una confianza que no tenía y cuando un jugador se ordena las victorias vienen mucho más rápido vienen más victorias efectivamente pero eso hay que trabajarlo ahora entraremos un poquito cómo trabajamos el orden cómo se trabaja el orden que esa es otra esa es otra esa es otra y para creo que es súper importante que la gente sobre todo si hay jugadores que están escuchando entender que el orden no se consigue de un día para otro se consigue de años de trabajo y de la manera en la que trabajas no puedes entrenar con un entrenador que te hace pegar 200 winners por partido y a los tres meses cambias de entrenador y juegas con uno que te hace jugar ordenado y sin fallar muchas pelotas ¿no? Total nos dicen por aquí Dolgopolov es orden Dolgopolov cuando estaba 15 del mundo estaba ordenado cuando estaba 50 estaba menos ordenado que para ti para mí bueno pero son jugadores tan sumamente anárquicos Gonzalo que al final dependen un poco de sus aciertos son jugadores que tienen tal calidad que si están son jugadores que están muy acertados seguramente el Dolgopolov cuando estaba 15 no te hacía 9 semifinales pero a lo mejor te hacía campeón de un Master 1000 o bueno de un Master 500 en pista cubierta unas semis en unos cuartos en un Gran Slam y 3 torneos más es decir total a su manera no es que puede ser ordenado sino que tenía un nivel de acierto muy elevado durante ciertos partidos en ciertos torneos y también es que para tener orden al final Dani creo yo que el jugador ha de tener un muy buen conocimiento del juego o sea el conocimiento del juego es detectar las situaciones entender que si tiro largo el otro no me puede atacar entender bien las diagonales entender donde me posicionan esas diagonales entender lo que el otro puede hacer en determinados momentos y no puede hacer en determinados momentos y lo que tú has dicho antes todo ese conocimiento asimilarlo procesarlo y ejecutarlo son años no son tres días necesitas 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 un proceso y necesitas mucha humildad para poder admitir que aun intentando jugar en este caso que estamos hablando con orden te puede salir mal muchísimas y muchísimas y muchísimas veces y que en los puntos importantes en los que se deciden los partidos puedes perder ese orden porque al final los grandes campeones son los que son capaces de mantener orden en los momentos tan importantes y tan vitales de los partidos y los jugadores que están más atrás no son capaces de hacerlo en los momentos importantes ¿cuántas veces Gonzalo nos ha pasado a jugadores de nuestro nivel de tener un partido muy encarrilado tener incluso match points y en los match points jugarlos mal contra un jugador que es buenísimo pierdes tu segunda o tu primera oportunidad y se te sale el partido y se te escapa por ejemplo la final de Wimbledon en el año pasado de Roger con esos dos match points que tuvo contra Djokovic ahí perdió el orden en esos dos puntos ahí perdió el orden ahí perdió el orden en esos dos puntos perdió el orden perdió el orden o se desconcentró un poco una de las dos pero la consecuencia de esa desconcentración es que pierdes ese orden pierde el sentido de dónde tirar mejor dónde mantener el otro en el rincón mejor pierdes el espacio pierdes el sentido del juego ahí le subió una a la derecha a la derecha del otro y le pasó eso no es orden lo perdió Dani aquí nos hacen una apreciación muy interesante Paddle Vintage que nos dice Babrinka hace directos o sea Winner sin orden yo discrepo yo también discrepo no estoy no estoy muy de acuerdo con esa definición al final aunque parece que él está jugando desordenado y pega el palazo desde tres metros atrás él sabe perfectamente lo que está haciendo lo que pasa es que tiene tal capacidad tiene tal capacidad de hacer Winner por la fuerza que tiene desde tres metros más atrás de la línea que parece desordenado claro pero para desde fuera este tío está loco ¿qué hace desde ahí? pero él sabe es consciente de que puede hacer eso en ese momento y eso es orden aunque esté en una situación que para los demás nos parece imposible pero para él es consciente de lo que hace en cada momento y eso es orden ojo también es cierto Gonzalo que hay veces que aún siendo jugadores de los que están más arriba y que son jugadores ordenados tienen puntos de desorden de genialidad y cosas así entonces claro a lo mejor no estamos tampoco diciendo que va a brincar cuando pega un Winner de revés cuatro metros atrás es con orden todas las veces pero la mayoría de las veces él sabe a lo que está haciendo pero tiene tal capacidad de hacer Winner que lo puede hacer yo digo que el tenis es un 80% de orden y un 20% de improvisación o de a ver qué pasa sí o en algunos casos como Dolgopolov va a brincar o alguno más es una un cúmulo de cosas que se resumen en un talento descomunal que aún sin tener orden le permiten hacer grandes torneos y estar arriba pero ojo esos jugadores como he dicho antes de Dolgopolov que son jugadores que no son ordenados no son ordenados durante el año no son jugadores regulares si tú ves si tú ves un año de Nick Kyrgios que ha estado ya 13 del mundo su año a lo mejor de estar 13 eran 3 torneos o 4 torneos muy 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 buenos los demás es primera o me retiro o o sabes o segunda y no sé qué y en fin bueno cada uno hace lo que puede ¿no? nos dice César Ferrer David Ferrer es orden total por supuesto es orden a full David Ferrer es el orden a la máxima expresión al igual que lo es Rafa Nadal siendo muchísimo más espectacular al igual que lo es Roberto Bautista siendo el jugador que tú ves en la pista más posiblemente más metódico porque Robert tú lo ves en la pista no hace un gesto no hace no se sale de sus casillas no hace una dejada que no toque ¿no? es el pero bueno si lo conoces a él sabes perfectamente cómo es ¿no? con lo cual está muy unida la manera en la de jugar y la manera en la de ser yo creo que nos pone también Juan Miguel dice el tenis femenino es desordenado yo creo que hay menos orden en el femenino que en el masculino en el sentido que le estamos dando nosotros algo menos hay creo tampoco soy un experto en el tenis femenino pero creo que puede haber algo menos yo tampoco soy una persona indicada para hablar del tenis femenino aquí tenemos algunos en el chat que sí que conocen el tenis femenino a la perfección pero ¿por qué en el tenis femenino hay resultados de 6-0-6-1 6-1-6-2 en torneos importantísimos en las rondas finales? ¿por qué pasa eso? ¿eso es una cuestión de orden? ¿es una cuestión de confianza? ¿es una cuestión de disciplina? ¿es una cuestión hormonal? ¿o todo? ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasan ese tipo de cosas en el tenis femenino? ¿tú qué opinas Gonzalo? yo creo que es emocional la mujer es más emocional y cuando las emociones están en un momento muy alto no las controlan yo creo que es pura emoción para mí o sea tú no vamos a ver tú cuando cuando tú estás igual súper enamorado súper enamorado tú no puedes decidir nada o sea tú estás eso es un cúmulo de hormonas ahí que tu mente no está clara y yo creo que las mujeres sienten mucho más eso que los hombres creo no soy mujer no puedo opinar mira Carlos Martínez que desde aquí bueno le mando un saludo que está viéndonos sí ¿no? es un súper experto en el tenis femenino porque lleva muchos años he estado con muchísimas jugadoras dice una definición muy buena son más ordenadas en el día a día pero son mucho más emocionales y eso les hace equivocarse claro muy bien muy buena definición correctísimo muy buena definición de un jugador de un entrenador que él fue jugador que tiene muchísima experiencia con el tenis femenino no añadimos ni quitamos una coma Carlos no lo puedes decir mejor lo has bordado Pablito Lozano que no se nos enfade que está por aquí también dando cera que él también tiene algo de experiencia con Sara Sara es muy ordenada pues Sara más ordenada imposible dale una pregunta una pregunta lanzo al aire para los dos yo creo que la función de un entrenador la primera función de un entrenador es ordenar al jugador y para ordenarlo pues igual tienes que entrenar esa derecha ahí que no va bien igual tienes que entrenar ese cortado que no va bien porque pierde orden igual tienes que entrenar una serie de cosas pero la principal función de un entrenador para mí es ordenar a ese jugador para mí la cosa más básica que tiene que hacer un entrenador de tenis es intentar enseñar a su jugador a jugar al tenis o sea a saber jugar al tenis de nada de nada te sirve tener un jugador que te pega a la derecha a 250.000 por hora pero que te mete un winner y te hace 27 errores no forzados con lo cual lo más lo más difícil y lo más importante a mi modo de entender que ya estoy en la parte más de entrenador que de jugador es saber transmitir al jugador cómo se juega el tenis o sea de qué manera de qué manera dime el cómo se juega no es sinónimo de orden totalmente 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 por eso por eso hay entrenadores que a lo mejor por su manera de ser que han sido muy alocados entre comillas tienen esa premisa y es la manera en la que ellos ven el tenis que no os digo que sea ni buena ni mala y otros jugadores que en mi caso que hemos sido o hemos intentado ser más ordenados creemos o por lo menos yo creo que para que un jugador tenga un éxito tiene que aprender a cómo se juega el tenis si tiro esta bola cruzada por qué me va a venir cruzada si tiro cuándo tengo que tirar la bola ese winner paralelo cuándo tengo que intentar subir a la red cómo tengo que jugar mi servicio qué porcentaje tengo que intentar tener en fin o sea intentar enseñar a los jugadores a jugar al tenis y hay muchos jugadores jóvenes incluso jugadores que se han retirado y que han sido muy buenos que tú a lo mejor hablas con ellos y dices joder da la sensación de que no saben tanto jugar al tenis han sido grandísimos jugadores pero no me da a mí la humilde la humilde impresión de decir joder es que no veo que sepan tanto de tenis de cómo se juega el tenis de cómo se juega y luego ya entraremos a una segunda parte de cómo podemos enseñar el orden que esa es otra que entrenamientos cómo se entrena el orden esa es otra pero pero el 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 es que depende depende yo creo que hay entrenadores por ejemplo yo creo que un un gran entrenador puede ser a lo mejor un tío pongamos hay un match bilander ¿no? que es un tío ordenado creo que ese tío puede transmitir ese orden tú a lo mejor coges al Kirill de entrenador ahora y no te va no te va a poder transmitir eso porque él no lo siente seguramente si tú intentas transmitirle mucho orden a un jugador como Nick Kyrgios vas a fracasar no vas a sacar el partido que le podría sacar un jugador como él ¿por qué? porque es su manera de ser su manera de jugar y que en el caso de un Kyrgios ya le ha dado para estar casi entre los 10 mejores del mundo con lo cual es muy importante también saber con quién Kyrgios Kyrgios dame orden en 4 bolas dame orden en 5 bolas sí no orden como Rafa o David Ferrer pero 5 bolas dame orden sí pero para eso para eso Nick Kyrgios tiene que tener a una persona a la que realmente respete que le pueda decir oye te voy a hacer caso yo a ti ¿tú cuánto grandes le has ganado? en este caso no lo sé no he estado en la situación pero siempre y cuando sepas el jugador que tiene y las armas que tiene ¿no? pues yo creo que no puedes entrenar a todo el mundo por igual y otro tema yo creo que lo que estamos hablando del orden es una palabra que uso mil veces al día y durante toda mi vida la he usado está ordenado no está ordenado es el chaval está ordenado está ordenado yo creo que hoy en día la metodología al menos los chavales que me vienen a mí los españoles menos tienen más conocimiento de orden pero cuando me vienen de fuera esos son tíos que están muy 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 alejados de este término ¿cómo les enseñan a jugar? ¿cómo les enseñan a jugar a tenis? ¿qué hacen con ellos? porque no tienen ni el más mínimo sentido del juego ni el más mínimo pero muchos de esos jugadores muchos de esos jugadores también vienen de academias muy grandes que a lo mejor no tienen la dedicación o el tiempo del entrenador como para poder estar con él solo y al final es un poco medio medio me hago yo solo ¿no? pero no es criticar a las academias simplemente que muchas veces son tantos jugadores por pista tantas horas seguidas que al final es muy difícil tener una atención ¿no? tan personalizada mira una cosa que para mí es importante y puede parecer una tontería pero yo cuando cuando yo me pongo a jugar la primera pelota la primera pelota en un peloteo con alguien en un entrenamiento ya te demuestra si ese jugador es ordenado o no es ordenado yo la primera bola intento pasar 10 15 20 pelotas coger sensaciones y hay jugadores que la primera a la red la segunda a la tercera ¿sabes? y es que yo yo intento que cuando juego cuando juego intento las primeras pelotas sobre todo no fallar no fallar estamos empezando a pelotear y estamos intentando coger algo de timing venimos medio fríos aunque vengamos del gimnasio y tal y cual muchos jugadores al final luego lo demuestran cuando están en los partidos es winner error winner error winner error y bueno al final eso es muy difícil de tener de descrito mira Dani ¿tú te acuerdas de Gremzevla el eslovaco? sí me acuerdo vale pues hice ahí un congreso en Eslovenia que estaba Gremzevla haciendo él quería sacarse el título y entonces yo hablé con él y le digo hostia pero tú aquí en Eslovenia tendrás me dice él a mí aquí no tengo nadie para entrenar digo hostia pero como no hay cuatro juniors que puedas tú pelotear con él no hace falta que tengas aquí un top 100 para entrenar para entrenar puedes ser tres o cuatro juniors me dice Gonzalo es que no meten una bola no puedo jugar con ellos digo y dónde entrenan en la federación de Eslovenia digo entonces hay que cambiar toda la federación porque no están enseñando bien ¿no? o sea el tío no podía jugar con nadie ¿sabes? al final es importante también con el que juegas o sea que al final tú tienes que estar intentando hacer lo tuyo pero si tú estás jugando con uno que no te mete ni tres o estás muy concentrado todos los días o es difícil tener ¿no? es difícil tener total yo también creo que si tú juegas con un tío ordenado automáticamente te vas ordenando poco a poco y si encima ese tío tiene más ranking el respeto por ese ranking hace que tú pases más bolas empieces a pensar empieces a a ver las situaciones mejor ¿no crees? sí totalmente de acuerdo y mira antes hemos hablado hemos estado a punto de que estuviese Pato Clavet con nosotros hablando un ratito y ya lo dije el otro día yo con Pato he entrenado millones de veces cuando justo él estaba pues los últimos años de su carrera ¿no? y es otro jugador que era el orden absoluto la la obsesión por el profesionalismo y yo aprendí un montonazo en mi manera de ser y en mi manera de jugar con ese orden porque ya lo hablamos el otro día en los entrenos que yo te dije que hacía con Pato pues eso es jugar con orden no revientas la pelota pero vas aprendiendo a jugar pero Dani como él él tenía un ranking mayor que tú y tú tenías la humildad y dices tío yo no puedo tirar para él o fuera que si no este tío no quiere entrenar conmigo voy a empezar a jugar con él para que quiera entrenar conmigo eso te hace él te hace tu humildad y ese jugador te hace que tú construyas el orden efectivamente pero eso lo tienes que ver también por eso la otra parte que juega contigo el otro jugador es importante ¿no? para crear unos hábitos claro aunque no sea lo más aunque no sea aunque no sea lo más importante ¿no? claro claro y yo creo que hoy en día la docencia es todo series cortas yo creo que para coger orden lo que tú decías con Pato que entrenabais ese punto de 7 minutos un punto yo creo que para entrenar el orden hace falta peloteos largos a una velocidad media a una velocidad tranquila y empezar a controlar la pista con lo que hablábamos con Luis Bruguera si alguien dio la entrevista control empezar a controlar la pista pam pam si tú vas al pim pam pum un fuego no vas a coger orden es muy difícil ojo eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver con hacer ejercicios monótonos porque a mí por ejemplo me aburre como un loco el paralelo o sea peloteas un poquito al centro y ha cruzado 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 200 bolas no se trata de 200 bolas a mi modo de ver se trata de hacer 20-25 bolas y tiras el paralelo si se queda corta o lo que sea pero no o sea intentar hacer dentro de lo que cabe los puntos reales porque tú no pegas 35 pelotas cruzadas de revés a derecha no pero Dani has dicho 20-25 bolas ya es un buen número es un montón porque normalmente los puntos tienen 6-7 pelotas aproximadamente es un buen número ¿no? pero los chavales a mí me vienen muy chavales es que no llegan ni a 5-6 hombre claro pero estamos estamos intentando hablar de jugadores que son o que quieren ser profesionales buenos ¿no? claro 20-25 bolas tú y yo cruzados contra paralelos y luego uno hace así la tira afuera ya es un buen número estamos hablando de un rally de un minuto y medio más o menos sí hombre claro pero se puede trabajar todo este tema que estamos hablando del orden sin ser muy monótonos total 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 no se asocia no se asocia ese tipo de entreno a falta de intensidad y falta de agresividad posiblemente sí porque yo lo que recuerdo y esto fue hace hace bastantes años cuando yo entrenaba con Pato pongo el ejemplo de Pato porque porque joder es que era era una una pasada ¿no? los ejercicios que hacíamos los sólidos que eran los ejercicios ¿no? pero sí que es verdad que a veces se hacían muy monótonos ¿sabes? porque eran muy poca velocidad muy poca entre comillas velocidad de bola porque si no no puedes pasar 30 pelotas pero pero acababas los entrenos y los ejercicios y tenías buenas sensaciones ¿sabes? claro 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 porque 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 golpeas muchas bolas y tú para tener un control de algo es de hacerlo muchas veces si tú golpeas muchas bolas al final tienes control y tienes más posibilidades de ser ordenado si tú haces series de cuatro bolas súper intensas sí que eso es otra parte del entrenamiento no digo que no por supuesto pero ahora estamos hablando del orden para cogerlo tú tienes que tener una cierta rutina en el peloteo una cierta rutina en el peloteo eso es eso es es imprescindible si lo quieres conseguir claro porque por ejemplo tú y yo hacemos de derecha a derecha tú eres zurdo pero da igual da igual hacemos mi derecha a tu revés y yo para entender esta área para entender el área de derecha yo tengo que empezar a pasar bolas entender dar un poquito más para acá un poquito más para allá cuidado que este se va cuidado que este me entra yo de entenderla y con cuatro golpes agresivos no entiendo yo de entender esa área y esa área viene un poco con el peloteo ese entendimiento pero para tú poder ser capaz de entender el juego tendrás que hacerlo primero a velocidad más baja para que luego tengas la capacidad de cambiar la velocidad cuando tú lo necesites dentro de un punto o en este caso dentro de un ejercicio claro yo no pero es que pasa que se confunden cosas en los entrenamientos esto no implica que lo otro no se haga que tú y yo hagamos un peloteo de 30 bolas 40 bolas a una velocidad 5 no implica que oye vamos ahora a darle un poquito más ritmo son diferentes tipos de entrenamiento no siempre se hace esto y no siempre se hace lo otro pero es que hoy en día se hace solo lo otro pero yo creo que Gonzalo yo creo que una de las cosas de las academias que tenemos en España corrígeme si me equivoco es que muchas veces los ejercicios son muy monótonos ¿estás conmigo o no? muchas veces es venga al medio cruzado cruzado paralelo paralelo de vez en cuando y dos y una y puntos sí sí ¿estás de acuerdo o no? que es un poco la filosofía que tenemos en España ¿no? cruzado cruzado no sé qué no sé qué hombre es monótono pero bueno al menos mi generación un poquito la posterior y la tuya que también has crecido con esa filosofía es que eso da nivel eso da nivel está probado que da nivel eso da nivel totalmente totalmente es lo que estamos extrapolando de cuando yo hacía mis entrenos en mi caso con Pato Claveta hace muchísimos años de conseguir un orden claro al final acabas teniendo nivel ¿qué pasa con el tenis actual? que es mucho más potente hay muchísima más potencia pero aún así aún habiendo mucha más potencia los jugadores que están arriba no son los que más fuerte le pegan no son los más ordenados los que juegan a la velocidad máxima que ellos controlan efectivamente y al final son capaces de pelear contra jugadores que tienen mucha más potencia que ellos pero consiguen no fallar nos dice Jorge Aguirre un saludo Jorge no está hablando estaba allí un ratito dice me parece un debate tan precioso como complejo correcto es que es complejo el orden es complejo es un debate complejo es un debate que hay muchos ingredientes muchos y hay muchas opiniones igual las opiniones que estamos dando nosotros no están no están de de acorde no son acorde no están de acuerdo muchos jugadores o entrenadores que nos están viendo nosotros damos nuestra humilde opinión ¿no? humilde opinión ¿tú crees Dani? yo creo que los cubos los cubos que es una cosa es un entrenamiento muy español los cubos los cubos también son importantes para dar orden un cubo largo de 30 35 bolas 40 bolas a una velocidad media es un entrenamiento que da orden también a mí me parece los cubos me parecen más importantes que hacer controles durante mucho tiempo yo como tú bien sabes que creo que ahora va a hablar con nosotros que es Nacho Trujol otro entrenador que ha sido un gran jugador y que era el orden porque era el orden perfecto cuando jugaba en su manera de restar no tenía muchísima potencia pero yo hacía yo he entrenado con él muchos años y yo yo prefería muchas veces hacer cubos con él cuando estaba en Madrid porque a mí me servía mucho él ya sabía perfectamente lo que me tenía que hacer cómo me tenía que hacer los cubos para pues mis veces cuando estaba mal de la rodilla etcétera que que hacer fijos con gente ¿sabes? entonces los cubos te ordenan y te ponen sobre todo muy muy en forma total total yo siempre digo Dani que jugar al tenis es tocar la música y hacer el cubo es afinar el instrumento bueno muy bonita definición nunca la había pensado eres un filósofo no porque la gente me dice tú los cubos ¿para qué sirven? los cubos tío pues afinas el instrumento afinas los golpes memorizas direcciones te vas sintiendo la bola ¿sabes? pues vas tirando una dirección vas buscando la dirección aquella un poquito vas afinando el golpe para luego desarrollar el juego te aclaro con cubos no desarrollar el juego Gonzalo ¿y tú qué opinas sobre muchos jugadores cuando dicen mira es que yo no siento la bola? hablando de cubos ¿tú cómo crees que se cogen más sensaciones? ¿haciendo cubos? ¿o haciendo unos controles? yo creo que haciendo cubos yo creo que haciendo cubos tú has de buscar un poquito la sensación en cubos yo no sé si es más o menos pero en cubo cuando un jugador cuando un jugador está en esa situación y empieza a pelotear mentalmente se desquicia más rápido porque ha de tomar decisiones si tú estás haciendo el cubo ya le estás dando la decisión ya ha de pensar menos claro porque tiene 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 menos tiempo porque tú le estás tirando el cubo desde al lado de la red no desde atrás con lo cual tiene menos tiempo claro y tú le das la solución le dices ahora va una larga o una corta por ejemplo y él sabe dónde van entonces mentalmente le quitas un problema que es interpretar el juego en un peloteo entonces vamos vamos a afinar ahí un poco vamos a buscarte y luego lo trasladamos a un peloteo me río porque me río porque creo que DNM41 es Altur y ha dicho uff cancela ese tema de sentir la bola por favor DNM41 no es Danny Navarro ah vale pensaba que era Altur es que lo de sentir la bola a mí es que lo de sentir la bola es que nunca lo he podido entender ni lo llegaré a entender o sea los jugadores que dicen es que no siento la bola no sé a lo mejor es porque yo tengo un poco mi esquema y yo pienso un poco de otra manera pero eso es una cosa que son cosas mentales que son debilidades mentales a mi modo de entender yo no creo que haya jugado mi vida sintiendo la bola ayer nos lo dijo ayer le hice esa pregunta yo al ver le dije hostia tú en esos momentos que tienes dudas en esos momentos que tú no estás ahí bien ¿qué haces? dice yo primero yo no me quedo ahí yo busco una solución pues me muevo más o reculo un poquito más o buscas una solución es que hay un día los jugadores no siento la bola pum ya está no la siento entreno a tomar por saco esto no puede ser tampoco no puede ser acabando de hacer una reflexión Quique López Enrique que le mando un saludo desde aquí dice estaba pensando si todos entrenamos orden con la escuela española que estamos hablando ¿cómo ganamos a un jugador más ordenado que nosotros? ¿no pensáis que hay donde hay que estar preparado? me imagino que se refiere me imagino que se refiere a tener un poco ese punto de desorden ¿no? si tú estás hablando de cómo ganas un jugador que tiene más orden tienes dos opciones o entrenas más duro que él y consigues tener más orden que él o eres un jugador con muchos aciertos en el desorden no te queda otra opción claro y también o es mejor o es mejor perder en tres horas pero ordenado yo prefiero perder en tres horas ordenado total 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 pero también yo yo puedo estar ordenado Dani yo puedo estar ordenado a un nivel 8 de velocidad tú estar ordenado a un nivel 4 y yo te voy a ganar pero eso no quiere decir que este tío está desordenado simplemente que este por su velocidad le va a coger va a hacer que este pierda el orden lo único que tiene que hacer este tío es subir su velocidad de juego con los entrenamientos y el tiempo pero que perder puntos no significa que estás desordenado significa que a lo mejor el otro yo por ejemplo cuando jugaba yo me consideraba un tío bastante ordenado de hecho si he ganado tres partidos es porque estaba ordenado pero a mí me coge Djokovic y por mucho orden que tenga macho me basa por encima porque mi velocidad no me permite jugar con él ¿sabes? y se ve en muchos partidos que hay jugadores que tienen otra velocidad de pelota sin más total total ¿no? total 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 o sea el orden el orden a más velocidad eres mejor jugador y el winner te llega antes contra tíos de menos velocidad ordenados pero no quiere decir que aquí no estés ordenado ¿no ves? estoy de acuerdo Altour es Lozano Lozano Altour Academia Altour es Lozano José un abrazo tío José también estaba ordenado José era un jugador muy ordenado no nunca lo ¿tú lo habías visto jugar José Altour? yo nunca jugué con él lo he visto jugar lo he compartido con él muchos años en el circuito pero nunca lo he visto competir no lo recuerdo yo los jugadores con los que más más mayores de los años que tengo yo jugado pues tú y yo jugamos alguna vez yo no sé si tú y yo jugamos alguna vez no jugamos Tati Tati es con los jugadores más digamos veteranos que me sacan Tati estará en 40 y largos Tati está en 48 pues mira me saca 10 años bueno pues son 10 años luego también hablando con José José si me permites contar esto yo he jugado con José en partidos oficiales 70 veces por España ¿vale? entonces llega un momento que supongo que a él también le pasa lo mismo conmigo que yo ya sabía dónde iban sus bolas ¿sabes? o sea yo ya entendí su orden sí claro entonces yo ya sabía dónde iban las bolas tener orden implica también entender el orden del otro dónde le gusta tirar en qué situación le gusta tirar así cómo las va a tirar cómo va a reaccionar así y eso solo lo da si juegas muchas veces con el mismo tío sí pero bueno ahí hay una parte mental Gonzalo muy grande estás hablando de jugadores de tu generación por ejemplo cuando jugaba Tati con vosotros los nacionales que ganaba casi todos los torneos o la gran mayoría de los torneos al final demostró tener una fortaleza mental descomunal a pesar de la manera que tenía él de jugar que era súper súper anárquica y súper extraña porque no era un jugador de fondo como son la mayoría de los jugadores españoles ¿no? total con lo cual al final ahí estamos hablando de otra cosa que al final es una fortaleza mental impresionante pero yo he jugado con Tati varias veces y él sacaba y subía pero desde atrás está claro que no te tenía un punch pero que no te fallaba una tampoco pero jugaba con muchísimo orden de fondo con muchísimo orden lo que pasa que le faltaba a lo mejor cierta movilidad hacia la derecha pero que no te fallaba una de atrás tío tenías que ganar el punto tenías que jugarle para ganar sí, sí totalmente y ahí entra la parte de tenis de orden de competitividad de ser más ganador y estamos hablando ya de otras cosas ¿no? que al final te puedes girar aquí hablando cuatro horas de tenis ¿no? vamos a Dani llevamos 50 minutos le damos entrada a Nacho Trujol cinco minutitos y luego apago el live y lo inicio otra vez perfecto sí, sí yo Nacho te está esperando desde aquí le mando un abrazo he estado hablando con él hace un ratito y Nacho seguro pues estará Nacho Trujol no te he agregado si me ha dicho que sí te he agregado sí, sí, sí me he agregado sí, ya me acuerdo ya me acuerdo Nacho Trujol seguro que os va que os va a dar alguna opinión interesante sobre el orden voy a voy a por él ¿vale Dani? un segundo venga vale hasta ahora hasta ahora vamos a buscar a Nacho Trujol Nacho invítame envíame una solicitud Gonzano Héctor Jack Narcís Nacho Trujol ya te tengo aquí estamos esperando a Nacho Trujol un tío que esté rozó el top 100 yo voy a jugar alguna vez con él ordenadísimo Nacho te he enviado la solicitud estamos esperando a Nacho Trujol Nacho te acabo de enviar otra vez la solicitud a ver si puedes entrar igual no tienes buena conexión ahí no puedes entrar Nacho no entras envíame tú a mí la solicitud no te puedo agregar te he enviado la solicitud pero no me la aceptas no te llega ahí va otra vez transmitir en directo con Nacho ahora hey qué pasa tío Gonzalo cómo estás qué pasa chicos buenas tardes cuánto tiempo digo que no nos vemos te digo muy bajo Gonzalo digo que cuánto tiempo qué tal tío pues mira aquí recluidos cuéntanos algo del orden tío que tú naciste con orden ya a ver está viendo una charla bastante entretenida habéis aportado muchísimas cosas vale voy a intentar aportar algo más que bueno pues no sé si es porque se os ha pasado o bueno voy a intentar aportar mi granito de arena para completar un poco todo lo bien que lo habéis hecho yo creo que lo más importante del orden que aún así lo habéis comentado es conocerse a uno mismo uno conociéndose a uno mismo sabe las armas que tiene y en función de eso sabes que va a poder hacer más o menos cosas en la pista a mí me parece os habéis dejado un par de cosas un poquito olvidadas para mantener el orden y darle buena dirección es súper importante el tema técnico hay jugadores que técnicamente son mucho mejores que otros por lo cual les va a facilitar mucho todo y después el tema físico habéis hablado de muchos jugadores tipo Kirios y toda esta gente que son un poquito anárquicos y bueno al final el tema físico es súper importante para mantener en el orden porque uno cuando pierde el orden puede ser por muchas cosas habéis hablado de temas emocionales que obviamente normalmente cuando uno pierde el orden suele ser por temas emocionales pues por normalmente suele ser impaciencia pues ver las ves la pelota ahí clara ves la pista y dices ahí voy ¿vale? cuando muchas veces pues sabes que eso el tenis es un deporte de portentaje pues que pasa mucha factura total no solo que el tema físico me parece bastante importante ahí porque sobre todo en jugadores de este estilo les cuesta mucho en el día a día ¿no? que es habéis hablado mucho del día a día que es lo que al final te hace mantener el orden el día a día al final es lo que te da la humildad y luego la fuerza física para salir de y para mantener el orden muchas veces en situaciones muy adversas ya sabemos también que la temporada es muy larga y que se acumulan los partidos y bueno simplemente es un granito más para dices ¿cuándo los jugadores pierden el orden? normalmente cuando se ven desbordados ya sea tanto emocionalmente como físicamente total y luego técnicamente pues tú has de ir incorporando mejorando las cosas para incrementar ese orden ¿sabes? digo técnicamente 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 tú has de ir incrementando las habilidades para mantener ese orden para tener mejor orden a ver que te pierdo Nacho Nacho es que cuando hablas tú no te oigo casi yo creo que tienes tu problema digo que técnicamente lo que tú has hablado antes técnicamente es importante ir incrementando las habilidades potenciando las mejores que tienes mejorando las carencias para tener mejor orden hombre obviamente eso eso es es clave ¿no? cuando tú tienes un jugador lo más importante es saber por dónde le tienes que hacer evolucionar ¿vale? todo eso va en pues al final para llegar al tener el orden ¿no? llegar a tener el orden al final es el máximo objetivo lo difícil es saber a través de qué manera tú puedes llegar a conseguir el orden en muchos jugadores tienes que trabajar de una manera y en muchos de otra en función de las armas que tenga y del esquema de juego que tenga tú has entrenado a Verdasco cuando ganaba cuando Verdasco al máximo nivel era un tío ordenado Verdasco cuando bueno a ver habéis hablado de Kyrgios de Olgopolov a ver son jugadores muy anárquicos Verdasco es uno de ellos pero sí que es cierto la verdad es que cuando Verdasco ha conseguido sus mejores resultados ha sido cuando más ordenado ha estado dices que ¿qué es lo que le ha llevado en un momento dado a tener ese orden? estar psicológicamente bien físicamente perfecto y luego hay otra cosa importante yo para mí los jugadores los jugadores a todos los niveles se empiezan a gestionar desde la defensa ¿vale? comparto total desde ahí puedes empezar a crecer comparto total ¿por qué? porque la defensa ya quieras que no si tú ya sabes defender por lo menos ya tienes cierto orden cierto orden en lo que a ti te corresponde cuando tú tienes que defender ¿vale? hay muchos jugadores que tienen mucho cierto mucho orden defendiendo y no tanto orden atacando ¿sabes? porque se basan mucho en la defensa típicos jugadores Ferrer Bautista hemos hablado de muchos jugadores que son el orden personificado ellos consiguen el orden a través de la defensa eso les da mucha confianza les da mucha fuerza física y mucha fuerza mental y le hace ver a los otros jugadores sobre todo que para ganarles les está mandando un mensaje de que les va a tener que ganar que ellos no lo van a perder y eso mentalmente en un deporte que es de uno contra otro es muy importante eso esa habilidad hace desordenar al otro exactamente si hemos dicho antes cuáles pueden ser las causas de desorden de los jugadores pues muchas veces en el argot tenis digo que decimos que cuando uno no ve portería y tira tiros que no corresponden pues es porque se siente que está jugando entre un jugador que no ve manera de hacerle daño entonces cuál es el el instinto lo que te hace es intentar buscar más cosas muchas veces de las que debes y cometes errores total total bueno Nacho ¿cómo estás? ¿estás bien o qué? ¿cómo estás? sí, todo bien todo bien ¿todo bien o qué? aquí en la escuelita mía y bueno pues con jugadores y ya sabemos como todos a ver si nos vemos un día tío que hace tiempo que nos vemos yo había tenido buenas batallas de orden Dani se había cortado inicio live otra vez inicio live otra vez vamos a buscar a Dani ¿por dónde estás? Nacho muchas gracias tío por tu aportación no tienes muy buena conexión ahí voy a buscar a Dani para conectarlo otra vez tengo un tema importante tengo un tema un tema sobre el orden que para mí es bastante importante a ver si lo encuentro Dani Dani Muñoz a ver si lo voy a esperar un segundo estoy buscando a Dani otra vez Dani si me ves envíame tú también la solicitud te estoy buscando para añadirte otra vez te estoy buscando vamos a tratar vamos a tratar ahora quiero preguntarle a Dani a ver qué opina sobre el orden en la juventud en los niños pequeños Dani Muñoz ver igual tengo el problema yo un segundo Dani ya te entramos Dani vamos a tratar el tema de en la juventud en niños de 12, 13, 14 años que tenía un par de preguntas por ahí sobre eso espérame un segundo ahora Dani yo te tengo ahí esperamos a Dani ahí Dani ya estamos aquí ¿qué tal? no, bien bien Nacho bien lo has oído ¿no? ya lo has oído claro muy interesante lo que ha dicho muy interesante lo que ha dicho totalmente de acuerdo al final el tema físico pues la verdad es que lo ha dicho lo ha dicho perfecto si tú lo que ha dicho creo que es una cosa que nos ha aportado es que el orden empieza un poco desde la retaguardia no empieza no empieza el orden atacando para construir un orden hay que empezar un poquito desde la retaguardia poniéndolas poniéndolas no a palo limpio adelante bueno es tan claro como lo que estamos hablando todo el rato no fallar jugar ordenado si le quieres llamar jugar defensivo llámale jugar defensivo totalmente de acuerdo llámalo como quieras llámalo como quieras pero es no jugar anárquico intentando hacer winners muy rápido porque lo normal es que tengas un porcentaje bajo luego hay otro tema Dani yo creo que cuando un jugador llega profesional llega con pongamos llega un jugador estándar llega a los 22 años profesional ya con un cierto orden a veces mucho a veces menos pero ya un jugador de ese calibre ya tiene cierto orden yo creo que el orden se coge a mejor a más ordenado estés de pequeño es más fácil ser ordenado de mayor y más posibilidades tienes de jugar a tenis me explico un nadal con 12 años era ordenado ya ya estaba ordenado sí seguramente ¿no ves? seguramente yo lo vi jugar varias veces con 12, 13, 14 años y muchos de aquí seguros por España y estaba ordenado un campeón de España infantil está ordenado Carlos Goluda Carlos Goluda era un jugador y es un jugador ordenado por ejemplo y con su edad era extremadamente ordenado no te hacía winners pero no te fallaban ni una sola pelota en un partido con lo cual era capaz de ganar 6-0-6-0 todos los partidos a chavales de su edad porque era capaz de no fallar pelotas y jugar con orden que es lo que es tan sumamente difícil hacer con edades tempranas total luego ya otra cosa es por qué no te metes luego es otro tema pero yo creo que el chaval que al menos por mi experiencia hablo el chaval que me llega a los 17 18 19 poco ordenado yo no he conseguido ordenarle algunos sí que lo he conseguido pero en general ya no consiguen ese orden bueno yo siendo honesto contigo yo no he entrenado todavía un chaval bueno sí he entrenado un chico de 18 19 años pero no tengo la experiencia que tienes tú en cuanto en cuanto a jugar ordenado o no ordenado pero sí que es cierto Gonzalo que no es nada fácil enseñar el orden a un jugador necesitas mucha paciencia mucha paciencia y saber transmitir las cosas bien y que el jugador tenga los ojos bien abiertos y la humildad para aprender es difícil es difícil a no ser que seas un mega crack como por ejemplo en mi año en mi año pues un un Tommy que antes hemos hablado de él era ya un jugador que con 13-14 años cuando íbamos a los europeos estos de infantiles y cosas así ganaba todos los partidos de palizón de 6-0-6-1 me acuerdo de él y de Polon Rima cuando fuimos al primer torneo que fui yo fuera que fue en Francia con 13 Campeonato Europa ya eran jugadores ordenados ya eran ordenados al final uno ha sido el número 5 y el otro ha sido el número 12 creo estamos hablando de jugadores que son tops pero tú desde tu perspectiva que llevas ya muchos años más que yo de entrenador ¿cómo crees que es la manera más fácil de conseguir que ellos entiendan el orden en el juego? yo primero se han de dar dos factores primero que el tío sea una esponja que tenga la mente muy abierta ¿sabes? ya me llega un chaval a veces sí que lo he conseguido con 17-18 años ordenar a la gente pero el tío volvemos a lo mismo tiene que tener una humildad muy grande unas ganas de trabajar muy grandes y segundo los entrenamientos tú tienes que pararlos no puede ser un entrenamiento vamos 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 tú tienes que pararlo tiene que haber un diálogo tiene que decirle mira esta bola aquí no esta bola un poquito más venga vamos a buscarla hay ciertos momentos del entreno que han de ser pausados pausados no puede ser todo esto intensidad 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 no no se necesita un diálogo y es muy importante tener ese diálogo para que el jugador pueda entender lo que está hablando o sea ese diálogo cuando él comete errores y tú lo intentas explicar que él te replique y te dé su opinión para que cuanto antes se empiece a entender en la manera que tiene que hacer las cosas total total mira te pongo un ejemplo tú conoces a no sé si nos está viendo Artur lo conoce el otro día hablamos de él David Struch si yo he jugado con él el año pasado jugué con él en un torneo pues yo una época que entrené con que estuve en la academia de José trabajé 8 o 9 meses ahí con él hace ya bastante tiempo si él tenía él tenía 0 puntos o 1 punto no me acuerdo y tenía 20 años o 18 o 19 si pero hostia es que el tío fue una esponja Dani o sea lo que yo decía lo buscaba lo hacía entrenos pausados empezamos a trabajar en noviembre noviembre diciembre enero febrero hizo semis del futuro de Barcelona ganó un 300 o un 300 en 5 meses se ordenó a un grado muy alto muy alto luego hay las carencias técnicas vale su revés no era así era muy atrás bueno es otra cosa pero es que en 5 meses hizo así su nivel simplemente por por la humildad que tuvo por escuchar y por hacer las cosas que yo le decía al principio no salían pero en 3 4 semanas 5 semanas 6 semanas empezaron a salir para yo es un caso que recuerdo de lo que hablamos de ser una esponja de tener humildad de escuchar de entrenamientos pausados y el entreno hace así el nivel sube así y seguramente y seguramente él sea capaz de aportar cosas a sus jugadores porque seguramente ya sepa y entienda el juego seguramente seguramente pues seguramente por lo cual todas las horas todas las horas que ha echado en pista todo el dinero que ha invertido le ha merecido la pena porque al final cada uno en su nivel ha conseguido lo máximo que podía llegar y sobre todo ha entendido este deporte al que estamos jugando que al final si tú quieres después de tu parte de jugador que unos llegan al 3 otros llegan al 70 otros llegan al 400 luego lo normal es tener una etapa de entrenador después de la etapa de jugador y todo lo que tú puedas aportar como entrenador pues eso es lo que te vas a llevar al final es tu profesión hombre es una impronta que tú haces en el jugador en este caso yo creo que como entrenador no es que él sea lo mismo que yo pero yo sí creo que ese chaval de entrenador tendrá ciertas influencias mías como yo he tenido de otras personas y como tú vas a tener a lo mejor de Nacho como tú tienes de Pato como tú tienes como yo he tenido como yo he tenido de Oscar Burrieza también que también me ha entrenado de cada entrenador tú cuando te haces más mayor es como de los psicólogos que has tenido he tenido varios como me imagino que muchos jugadores y de cada uno te quedas con lo que tú crees que te ha servido a ti claro claro hay aquí una cosa Dani importante que creo que se malentiende dice este chico M Rincón Tenis eso de los cuatro primeros tiros son los que eso de que los cuatro primeros tiros son los que definen los partidos se ha sacado fuera de contexto vamos a ver yo estoy de acuerdo que el tenis alto nivel a la velocidad que se juega pues hay pocos peloteos o peloteos de 5, 6, 7, 8 golpes pero son golpes son 4, 5, 6, 7, 8 golpes con orden eso es con orden eso es con orden con orden no es ir a buscar el winner y en 4 golpes tengo que hacer 4 golpes no hay un orden en 4 perdona que acabe hace 20 años esa velocidad necesitaba 20 golpes para que llegue una situación de ganar el punto y hoy en día a la velocidad que hay hoy se necesita 4, 6 golpes para llegar a una situación de ganar el punto pero esto se está malinterpretando con la búsqueda constante de winner efectivamente iba a comentar una cosa que ha puesto aquí Richie Villacorta que me parece bastante acertado y me parece muy bueno respecto a todo lo que estamos hablando ¿cómo desordenaría a un jugador durante un partido? lo hemos hablado hace un ratito jugando con orden ¿cómo desordena y cómo desespera Rafa Nadal Nueva York jugando ordenado y cometiendo pocos errores no forzados no tienes que hacer algo diferente a lo que tú sepas hacer es simplemente jugar más ordenado que el que está enfrente tuyo y él se va a precipitar y va a cometer más errores total total y luego cuando a mí me ha pasado muchas veces te ha pasado a ti también cuando tú juegas ordenado y le metes al otro uno y uno o uno y dos el otro dice hostia qué mal he jugado y dices no tío no has jugado mal es que te has topado con un tío con orden y tú no sabías qué hacer efectivamente y seguramente el que te ha ganado 6-1-6-1 te ha hecho cinco winners en el partido seguro seguro pero te ha jugado con orden te ha jugado con orden total a ver vamos a repasar el chat ¿has conocido jugadores ordenados en la pista y desordenados fuera de ella van relacionados van relacionados por mi experiencia van relacionados a mí me cuesta mucho a mí me cuesta mucho pensar en alguno ¿no? igual que sea un cabraloca el baremo tiene que ser así el baremo un poquito aquí un poquito aquí me vale pero no puede ser aquí ahí no puede ser un cabraloca fuera de la pista que juegue muy ordenado es difícil es difícil a mí no se me ocurre ninguno no sé bueno McEnroe que es una isla que va por libre McEnroe va por libre del mundo no le puedes encuadrar en ningún lado igual ese tiene un desastre fuera de la pista y aún no lo creo dentro de su desastre sería un orden dentro del desastre muy metódico o sea su manera de sacar su manera de bolear pues era su método y al final uno no consigue cosas como ha conseguido un John McEnroe que estás hablando sin tener orden él podía ser extrovertido poder ir a los partidos pero él tenía un orden descomunal para poder hacer lo que hizo y ganar todos los partidos que ganaba en los torneos porque uno cuando juega muy desordenado te puede salir un partido un día y tienes un desorden y ganas a un jugador que no te lo esperas pero si tú no tienes un orden tú no ganas torneos tú no ganas partidos seguidos en un torneo con lo cual y un tío que está cogiendo orden poquito a poco lo está cogiendo más es Rublet que pone aquí tenis, coach, LH Rublet cada vez está más ordenado aunque sea un jugador muy agresivo pero es que no confundamos agresividad con la búsqueda de winner pegar fuerte no es ser agresivo él juega a su velocidad que controla punto y esa velocidad le permite desbordar ya está y tiene y tiene un buen ejemplo como entrenador Rublet y le está ordenando poquito a poco poquito a poco porque al final Fer Vicente Fer Vicente era o sea es un jugador que entiende el tenis absolutamente a la perfección o sea él lee las él lee las jugadas y lee el tenis súper bien Fer Vicente súper bien súper bien súper bien era un jugador que era y poquito a poco muy bueno tácticamente poquito a poco lo está ordenando poquito a poco si Rublet bajase y fuese un tío súper humilde ruso sabes cómo son los rusos tú lo sabes si fuese súper humilde a lo mejor el proceso sería más rápido humilde hablo no de arrogancia sino de escuchar más más constante interiorizarlo más no de arrogancia pero tú bien lo has dicho al final al final estás hablando de jugadores que tienen una manera de pensar totalmente diferente a la nuestra o sea ellos es una cultura tan diferente a la nuestra que es difícil que puedan pensar igual pero desde luego en este caso que están hablando de Rublet pues Fer Vicente está haciendo un trabajo espectacular increíble iba el año lanzado este año bueno estaba número 2 o número 3 de la race después había ganado 2 o 3 torneos ya Alberto Carretero dice ¿es bueno en un entrenamiento hacer rondas largas de controles hablando de motivarlos a conseguir un récord? hablamos de niños de 12-13 años ¿es bueno en un entrenamiento hacer rondas largas de controles? yo creo que sí no es bueno no es básico para mí no es bueno sí a una velocidad muy alta para que puedan tener control pero desde luego que sí con esas edades sí cuando ya estás hablando de jugadores que juegan partidos o sea que juegan torneos profesionales no lo veo tan tan sumamente importante a no ser que tengas una carencia muy alta en cuanto a la solidez en el juego ¿no? total 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 Kachanov juega de derecha pasada y Iván tenis player y Kachanov juega de derecha pasada interrogante sí y le va bien le va bien sí le va bien o sea no está 5-10 del mundo no creo que tenga ningún problema pero porque tiene tal fuerza en la mano y tan buena movilidad de piernas y se coloca detrás de la pelota y tiene esa aceleración es capaz de con esta derecha tan sumamente pasada tener un derechón y ser capaz de hacer muchísimos wins pero para eso necesitas una parte física muy importante que no se nos olvide que para que un jugador con la derecha muy pasada sea muy bueno en ese golpe tiene que tener una parte física muy buena tanto de piernas como de de brazo como de explosividad pero te voy a contar Dani yo le hice aquí hace 5 años Kachanov tenía 19 le hice con Galo Blanco una pretemporada yo viajé con Kachanov 3 o 4 torneos hicimos una pretemporada y Kachanov es ruso ya sabes que es ruso ya sabes la mentalidad que significa empezamos el lunes el ejercicio era 5 minutos sin fallar la bola si la fallabas empezabas de hacer los 5 minutos sí el viernes acabó 20 minutos sin fallar la bola 20 minutos seguidos con una bola un chaval de 19 años ruso ahora la velocidad era pam 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 y el tío no entendía ¿esto para qué es? ¿esto para qué es? ¿esto para qué? esto es para controlar tu cabeza para saber cuándo para saber no cuándo esto no es un ejercicio técnico obviamente así con Jokovic no vas a jugar esto es para controlar tu cabeza con esto te quiero decir que el tío lo hizo el chico tuvo la humilidad de hacerlo ¿sabes? y al final mira dónde ha llegado ¿no? y dónde está top 10 top 10 top 10 top 10 top 10 un saludito para Oscar Burrieza que está aquí hablando de la derecha de Berasategui dice que es verdad que hay veces que como el caso de Kachanov a lo mejor es mejor no tocar ciertos golpes que aunque técnicamente no sean buenos ¿no? tengan un bueno pues tengan mucho mucho éxito ¿no? en ese golpeo yo no es el tema de hoy pero ¿qué es buena técnica o mala técnica? Berasategui tiene mala técnica 7 del mundo oye la técnica si funciona es bueno si no funciona no es bueno Abasategui funciona pues técnica buena es que no yo no veo no creo que haya que ser un talibán de la técnica no ¿sabes qué pasa? que al final cuando eres un jugador que te gusta mucho la perfección a nivel técnico quizás se pueda pecar de perder mucho tiempo en mejorar un golpe técnico en vez de enseñar a ese jugador a jugar a jugar a jugar a jugar ¿puede el orden limitar la creatividad y que el jugador se agobie? Narcís Pelag bueno yo creo que ahí está la habilidad del entrenador de saber los tiempos de manejar la situación cuidado que se está agobiando vamos a darle un poquito de salida ahora está más receptivo aguantamos más ahí está ahí está un poco la habilidad del entrenador ahí está ahí está la habilidad del entrenador en conocer a ese jugador en su juego y en su cabeza y hacer ciertas cosas variarle ciertas cosas para que pueda estar mejor cuando vaya a competir o no es como si un jugador como Kyrgios que claro hablamos de Kyrgios mucho porque es lo contrario ¿no? al orden a lo que mucha gente entiende como orden si tú a Kyrgios le dices oye después de perder en cuartos de un torneo no te vayas por allá a tomarte unas cervezas igual no le estás igual no le estás ayudando total ¿sabes? total total pero ahí está al igual que cuando eres jugador la parte de entrenador experiencia total mira David Estrus nos está saludando David te he contado tu ejemplo tío que te ordenaste en cuatro meses macho fuimos a Manresa te los cargaste a todos tío con orden solo con orden tío es verdad es que solo con orden en ciertos niveles eres capaz de ganar muchísimos partidos total 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 también hay otro tema yo no sé si tú sabes un poquito lo hemos hablado en Madrid en el curso lo hablamos el homógeno y cruzado el homógeno necesita más orden en su juego que el cruzado Djokovic que es homógeno necesita más orden en su juego que Federer que es cruzado sus cabezas funcionan en diferentes formas tienen otros hemisferios de funcionar el cruzado es muy difícil que que se ordene tanto al extremo el homógeno necesita ese orden Murray es homógeno Murray si no juega con orden no gana nadie Federer en un momento dado te puede jugar sin orden y te hace final de Wimbledon sí Federer es un ejemplo es un ejemplo de orden y desorden pero es un jugador que tiene tantísimo talento que puede ser muy efectivo teniendo poco orden así de simple pero eso lo puede hacer Roger Federer que te gana todo lo que te ha ganado hasta ahora que más grandes danza ha jugado y en ciertos momentos él no juega con un orden descomunal es capaz pero pero eso lo puede hacer él porque tiene tantísimos tantísimos recursos técnicos que lo puede hacer ¿no? claro luego está el jugador que se cree que los tiene y está 700 y no ganas un partido no los tienes chaval no te creas que tú no los tienes eso pasa mucho eso pasa mucho yo creo que Gonzalo que hay que enseñar a los jugadores a cometer pocos errores al principio hemos hablado de Albert Ramos desde aquí le mando un saludito también y Albert Ramos es otro ejemplo de orden descomunal y de pocos errores pero mira Dani en esa cuando empecé con David Estrus que no fuimos a Mallorca en enero David Estrus se pegó dos partidos con Albert Ramos en dos previas Albert Ramos era más jovencito no sé si tenía 16 años o 17 o 16 eran partidos de tres horas tío o sea un orden que te cagas lo que pasa que Albert tenía 16 años y la derecha no le iba igual que ahora pero ya tiene una esencia de orden muy alta Albert Ramos sí y al final eso es un buen trabajo que ha hecho José que creo que hablaste con él hace un par de días José María Díaz y es un es un ejemplo de humildad muy grande la de Albert Ramos al final de pelear hoy en día se ve ese partido que yo estaba allí y dicen vaya dos paparras de mierda estos no llegan a ningún lado estáis equivocados tío son dos tenistas como la copa un pino deja que crezcan y cojan velocidad ya verás como ese orden se irá cortando y los peloteos serán menos y el winner llegará antes y las situaciones agresivas llegaran antes pero si no tienes eso ¿dónde vas tío? a mí de hecho cuando he visto algún partido de chavales pequeños yo me divierto mucho más que cuando veo chavales de 17 18 años jugando algún torneito por aquí en Madrid o lo que sea porque los chavales pequeños normalmente juegan puntos más largos y ellos entre ellos intentas buscar las estrategias para ganarles el punto para ganar el punto al contrario y juegan 7 o 8 pelotas cada vez los niños más pequeños porque no tienen las armas todavía como para hacer winners y es mucho más divertido ver eso que a uno 16-17 que tira tres para afuera mete una ¿no? claro el otro total el otro día cuando hice la ponencia para la fe de Madrid sale una y sale una chica no me acuerdo y dice ¿cómo se le juega un pasabolas? entonces yo cojo el niño tenía 8 o 9 años ¿cómo se le juega un pasabolas de 8 o 9 años? yo le digo ¿qué quiere decir pasabolas? ¿es despectivo? ¿por qué se le llama un chaval que no falla una que todas las tira largas que controla su juego que controla sus golpes? ¿por qué se le llama un pasabolas? porque con 8 años claro su biomecánica no le permite ir para abajo no le permite hacer nada ¿cómo va a ganar un chaval de 8 años? pues pasando la bola oye eso es un jugador extraordinario otra cosa es cómo evolucionemos ese jugador pero con 8 años un tío que hace eso dice hostia es oro le dije eso es oro tío ¿por qué lo estigmatizamos diciendo es un pasabolas? sí es un error que comete la gente pero es un error que comete la gente que a lo mejor no entiende tan bien el juego correcto 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 ni más ni menos ¿crees que el tenis va a cambiar a corto plazo? como quitar el saque subir la red aunque el tenis esté cambiando por más por más potencia los de arriba son los que tienen orden y control el tenis va a cambiar a corto plazo yo creo que el tenis irá a un cambio de score sets a 4 juegos no ads cosas así ¿tú crees que vamos a llegar ahí? yo creo que sí en un plazo yo la única manera que pienso así es a nivel televisivo y a nivel dinero porque se perdería mucho la esencia para mí se perdería mucho la esencia del tenis al igual que todas las las ayudas que están poniendo del ojo del halcón del fox de todas estas cosas a mí me parecen que son positivas lo otro es que al final hay demasiados parones durante los partidos hay demasiados parones durante los puntos durante los juegos y eso desvirtúa un poquito lo que es el juego también está bien que el árbitro se pueda equivocar porque es parte del juego la gente dirá sí pero mejor que no se equivoquen totalmente pero tú no puedes tener la opción de pedir 20 challenge si vas acertando no tienes problema en los challenge puedes seguir y seguir entonces al final para mí se desvirtúa un poco la esencia del tenis los errores del árbitro bueno pues ciertas cosas que el árbitro baje a mirar la pelota lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo y el simón en una entrevista dice el tenis no se puede reducir a un partido de highlights no se puede hay los tiempos hay efectivamente dice aquí me dicen pues Gonzalo la experiencia es que esos pasabolas con 16 lo dejan yo no estoy diciendo que no lo dejen el juego estoy diciendo que un niño con 8 años que hace eso es un extraordinario jugador ahora veremos cómo evoluciona ese es otro tema ese es otro tema pero un chaval que hace eso es un extraordinario jugador para mi parecer otra cosa es que el entorno como hace eso se preocupe solo en ganar y no evoluciona ese jugador y llega a los 15 y le empiezan a apretar porque no ha evolucionado eso es otro tema dice Oscar Burreza una cosa interesante perdona que me vaya a cargar el teléfono porque me estoy quedando sin batería dice dice Burri una cosa que dice creéis que si quitaran el servicio y pusieran solo un servicio en vez de dos el tenis sería más bonito pues si estamos hablando de orden en el tenis sería mejor tener un solo servicio claro porque habría menos puntos gratis y la gente se lo pensaría más o a lo mejor subir la red un poquito bueno para los que miden dos metros les da igual para los que somos pequeñitos nos putearía mucho ¿no crees? David puede ser para mí el ejemplo que ha puesto Burri del tema que estamos hablando hoy sería mejor que solo hay un saque mejor se igualaría más el punto y los jugadores tendrían que pensárselo más a la hora de sacarte no pero evolucionar va a evolucionar ahora veremos qué dirección coge pero evolucionar va a evolucionar seguro seguro y yo no creo que tardemos más de cinco años pues posiblemente posiblemente tal como está que seguramente a muchos no nos guste pero habrán cambios lo de jugar a cuatro juegos lo de un servicio posible para hacer los partidos más rápidos para que se puedan poner más partidos en televisión cuando le cambias un chaval aquí a Bea que estuve el otro día escuchándola contigo le mandamos un beso grande que estuvo haciendo el curso con nosotros que es ambidiesa para que todo el mundo lo sepa juega igual de bien con la derecha que con la izquierda ¿te acuerdas? los ejercicios eso no lo sabía yo así tiene el reversón que tiene la tía si le pega mejor casi con la mano derecha madre mía los Antonio pues bueno pues bueno Dani yo creo que era tarde de decir ¿te has quedado sin batería o qué? me he quedado sin batería me he tenido que meter en el coche que ya sabes que estoy aquí en la montaña en mi confinamiento particular y si no me voy aquí al camino no puedo no puedo tener internet al 100% pero me quedo con las ganas como siempre Gonzalo nos faltan 3 horas no nos falta reunirnos en torno a una mesa y un buen vino y pasar la tarde ahí que se venga Óscar Burrieza que se venga Nacho Trullol y toda la gente que quiera así se ve en Tulia y tenemos una buena conversación de tenis y dure lo que dure lo que dice Óscar dice Óscar Burrieza no me suban la red que mido unos 70 cabrón Oye aprovecho para mandar un besito aquí a a Ivana Loncar que se acaba de conectar que es mi jugadora y nada simplemente mandarle un besito y mucho ánimo que ahora está en momentos difíciles Ánimo hay que ser fuertes tío ahora ahora hay que estar ordenados en la vida tenemos que estar ordenados ahora efectivamente oye muy importante trabajar la mente en estos momentos estar ordenados que luego luego les va a servir a los jugadores para cuando estén en los partidos bueno Dani Gonzalo seguimos en contacto y ya sabes aquí estoy para cuando me necesites ha sido un placer como siempre un abrazo un abrazo cuídate tío hasta luego chao bueno pues ya hemos tratado un poquito el tema del orden no sé y mira voy a Óscar te estoy enviando una invitación antes de acabar la emisión danos tu opinión sobre el orden a ver si entras no puedes unirte pues nada acabamos aquí muchas gracias a todos y seguimos hasta atrás gracias por asistir a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.